Muy buenas a todos, soy GroninGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de 7 Deadly Sin Grand Cross Y el día de hoy chicos traigo un vídeo que sinceramente considero que no era necesario traer Pero lo traigo porque muchos sois nuevos en el juego y aún estáis preguntándoos la duda de ¿Qué hago con mis diamantes? ¿Qué hago con este banner que sale ahora? ¿El que sale mañana? ¿El que sale dentro de una semana? ¿Cuándo sale un festival? ¿Cuándo no? En fin, muchas dudas del mismo estilo Y por eso traigo este vídeo, lo mismo lo he traído un pelín entre comillas tarde A ver que no es tarde porque lo estoy trayendo el mismo día del banner y demás Pero chicos, normalmente yo este tipo de vídeos lo suelo subir un día antes Pero ahora mismo estoy de exámenes, ¿vale? Estoy ahora mismo hasta arriba de exámenes Y para quien no lo sepa, estudio, estoy en la universidad, entonces muchos exámenes, mucho ajetreo Entonces es como, vale, no me da la vida, tengo que subir un vídeo ahora, un vídeo luego, un vídeo sobre esto nuevo, un vídeo sobre esto, lo otro Y no me da la vida, chicos, o sea, lo siento mucho, de verdad que sí, por si no puedo traer todo al minuto, al momento Pero es que de verdad que no me da la vida, me tengo que estudiar, o sea, mañana tengo un examen Que tiene no sé cuántos temas y voy por el tema 3 o 4, ¿sabéis? Me quedan a lo mejor 7 u 8 temas más Y es como, bien, pero bueno, vamos a darle caña ya al vídeo que tampoco os quiero contar mi vida y no os quiero aburrir aquí Si os gustan y os ayudan a este tipo de vídeos, recuerdo que un like se agradece, al igual que una suscripción Y el Discord y redes sociales, pues la tenéis por ahí abajo en la descripción por si queréis hablar conmigo Que os ayude, estar al tanto de mi contenido, preguntarme dudas sobre Gran Cross, que tire vuestras summons e infinidad de cosas más Sin más dilación, por aquí tenemos lo que vendría siendo el banner de Mono Año nuevo 2023, retirada selectiva especial, ¿vale? Y ya sabéis las probabilidades típicas, un 3% y el banner es este de aquí La verdad es que, siendo sinceros, voy a ser rápido y directo El banner es bastante malo, el banner es bastante malo, se salva tal vez Lilia Como mucho, o Valenti La nueva Mono no es que sea mala, mala, pero chicos, siendo sinceros Y el Chandler este, pues no está mal para que vaya de support de cuarto lugar en el Tiene Demonios, ¿no? Pero chicos, siendo sinceros, ¿para qué queréis esta, Mono? Si tenéis este banner Que Meliodas puede one-shotear a Mono Esta rosa también la puede one-shotear No sé Hay personajes muy, muy buenos en este banner De verdad me estáis diciendo que preferís tirar a un banner de una catástrofe waifu o lo que queráis Antes que al banner del prácticamente festival más tocho de todos Contando también a Scanner de One Ultimate Si tú te encuentras a un Scanner de One Ultimate o a Meliodas Purgatorio en el PvP Y tú tienes el Tiene Demonio, de Mono Probablemente mueras en el primer turno o de los primeros Mono va a volar, ¿vale? Va a volar, sinceramente Actualmente como está el PvP Mono desaparece del mapa en un instante Así que mi más sincera recomendación chicos Es evidentemente que no tiréis a este banner Que antes que tirar a este banner gastéis vuestros diamantes En comprar skins En comprar skins O en tirar al banner de Meliodas Completar el banner de Meliodas Mis 173 diamantes podría ser un intento de tirar al banner de Mono Pero antes que eso prefiero evidentemente tirar a un banner Que hay como 5 festivals o así ¿Vale? Y también hay muchas skins en rebajas Aquí en la tienda de tesoros sagrados ¿Vale? Aquí hay un montón de skins Que por cierto Ya han puesto la de Meliodas El Purgatorio Ya podéis comprarla Es verdad que no es tan de rebaja Porque es un personaje totalmente nuevo Pero sí que es verdad Que podéis gastar también vuestros diamantes En esto que renta mucho más Para vuestro Meliodas Antes que en esa Mono Que prácticamente es inservible Con el meta Con el PUDP que tenemos actualmente ¿No? Así que Nada más que comentaros chicos Espero que os haya gustado Ayudado Servido E informado Este vídeo Cualquier tipo de duda Con Grand Cross O el vídeo en general Podéis comentármela Aquí abajo en los comentarios O en mis redes sociales ArrobaGranningGame Tanto en Twitter como en Instagram Ya os digo Por si queréis Hablar conmigo Estar al tanto de mi contenido Preguntarme dudas sobre Grand Cross Como digo siempre Que tire vuestras Summons E infinidad de cosas más El Discord está muy bonito Por aquí abajo en la descripción Y no te olvides De dejar de ese pedazo de like Si te ha ayudado Gustado y demás este vídeo Al igual que la suscripción Que sé que muchos de los que me veis No estáis suscritos Y se agradece muchísimo Cada una de vuestras suscripciones Es verdad que sí chicos Vaya guantazo Acabo de meterle al micro Sin más dilación Ahora sí que sí Me tengo que ir a A estudiar muy fuertemente Me voy a cojo Me voy a Me van a dar por todos lados En el examen En Grand Cross No creo Pero en el examen Me van a partir en dos El examen Es mi The One Ultimate El examen Es mi Counter Así que No sé cómo lo voy a hacer Chicos Pero se intentará En la medida de lo posible Como todos los años Vaya El año pasado también Al final salió bien Pero este año Estoy bastante acongojado Así que Nada Un saludito Y nos vemos en un siguiente vídeo más De Seven Deadly Sin Grand Cross No quiero estudiar chicos Pero hay que hacerlo Sin más Nos vemos en un siguiente vídeo más De Seven Deadly Sin Grand Cross Adiós Subtitulado por Javier